Gloria a Dios, Dios les bendiga a mis amados hermanos, aleluya, gloria al Señor, bendiga a todos mis hermanos que se van a conectar, aleluya. Aleluya, gloria al Señor, Dios les bendiga a todos mis hermanos que se van a conectar en esta hora, Dios les bendiga poderosamente, Santo es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor, bendiciones a todos los que están conectando, ya vamos a dar inicio, tenemos unos problemitas ahí técnicos, pero ya vamos a solucionar, amén, bendiciones, aleluya. Bendito es el Señor, bendiga poderosamente. Poderoso es nuestro Dios, aleluya. Así que entre unos minutos ya estaremos iniciando esta bendición de va a estar el evangelista Rudy Prado desde Réa de Intensilvania, aleluya, poderoso nuestro Dios. Así que gracias a todos los que se están conectando y pueden compartir la transmisión porque viene la palabra poderosa. Aleluya, ministro, bendiciones, ministro. Dios te bendiga. Hoy sí, estamos al aire. Gloria a Dios, aleluya. Que ahorita están conectando muchos y compartan la transmisión, mis amados, porque viene una palabra de lo alto. Vive Jesús, aleluya. Así dijo al evangelista Rudy, que les salude en esta hora. Dios me los bendiga a todos en esta hora que se están conectando allá, en ese país hermoso de Honduras. Bendito sea el nombre del Señor. Disculpen por un poquito de la tardanza, ya que tuvimos dificultades técnicas conectándonos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero estamos aquí y Dios ha permitido que podamos conectarnos nuevamente. Bendito sea el nombre del Señor por medio de estas redes para traerme una prédica tipo estudio. Gloria a Dios. Aquí con mi hermanito Abel Contreras. Gloria a Dios. Un privilegio. Saludos a todos de parte de mis pastores de Nacer, la voy. Yashira, la voy. Acá en Reading, Pensilvania. En el Concilio de Iglesias Pentecostal. El fin se acerca. Bendito sea el nombre del Señor. Con gloria a Dios. Habla el evangelista Rudy López Prado, el ministerio, rescatando almas para Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Recibo un cordial saludo de mi familia, mi esposa y mi hijo. Con gloria a Dios que están aquí conmigo. Gloria a Dios. En esta hermosa noche. Es más que un privilegio y un honor estar aquí. Con gloria a Dios para compartir la palabra del Señor. Estamos en un ambiente de hermandad. Bendito sea el nombre del Señor. Donde podemos reír y compartir sanamente esta sana doctrina. Esta palabra que nos va a ayudar a nosotros a poder llegar a ese lugar prometido. Bendito sea el nombre del Señor. A nuestra salvación. A encontrarnos con el amado, el novio llamado Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. 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 Y nos estaremos cruzando. Así que saludo. Gócese. Tengan sus Biblias preparadas. ¿Verdad? Tengan libretas y lápiz. Papel y lápiz. Porque vamos a estar dando citas bíblicas para que usted la apunte. Y después que todo esto termine. Usted puede corroborar usted mismo la palabra del Señor. ¿Verdad? Porque una de las cosas que yo aconsejo. ¿Verdad? Que usted escucha palabras de otra persona. ¿Verdad? Que está predicando. pero es bueno usted corroborar usted estudiar la palabra porque muchos están siendo engañados no estoy diciendo que yo vengo a engañarte yo vengo a predicarte la palabra tal y como está pero si yo estoy escuchando por ejemplo otra persona que predica la palabra me gusta corroborar para estar seguro de que lo que me están hablando está ahí en la escritura bíblica, bendito sea el nombre del Señor porque hoy en día se están levantando muchos herejes y un hereje es una persona que predica lo que no es otro evangelio cosas que están fuera de la palabra del Señor y muchos por no tener el conocimiento la misma palabra nos enseña que por falta de conocimiento perece el pueblo bendito sea el nombre del Señor pues al no conocer la palabra todo se lo cree, todo lo que esa persona a lo mejor le está predicando, todo lo que está hablando así esté bien o esté mal se lo cree, bendito sea el nombre del Señor y lo que terminan es en un error, terminan errados bendito sea el nombre del Señor y no saben que están siendo engañados bendito sea el nombre del Señor, pero yo aquí voy a predicar de la palabra bíblica o gloria directamente de la biblia con citas bíblicas para que usted mismo vaya estudie esa palabra no tan solo para corroborar pero para que usted siga aprendiendo y leyendo de esta palabra que lo va a usted a ayudar a seguir creciendo en estos caminos y en este evangelio hermoso así que tengamos a nuestro hermano Abel Contreras en esta hora bendito sea el nombre del Señor con esta hermosa alabanza y goces en el Señor alabe lo que él vive allá donde usted está Aleluya gracias al Señor por este tiempo tan hermoso es un privilegio estar compartiendo esta transmisión con el evangelista Rudy desde allá desde Real de Simpania y un saludo para su amada esposa a su hijo ahí donde están y para todos les amamos en el nombre del Señor y goces hermano gocese y vamos a cantar tus alabanzas hermosas y y comparta la transmisión porque algo Dios estará haciendo y ya está haciendo Amén Gracias gracias Espíritu Santo de Dios porque tú estás con nosotros mi rey amado glorifico tu nombre Señor que seas exaltado Señor para siempre mi rey amado tu y la honra la gloria y el poder te adoro Señor mi alma te alaba mi alma te glorifica Aleluya no tengo nada para ofrecer nada que te pueda sorprender y solo un corazón quebrantado una y otra vez Aleluya decimos al rey y no hay nada que me enamore más amado nada que me apasione más y solo tu presencia solo tu mirada me hace suspirar me inclino ante ti rey que perdonas multitud de errores me inclino me inclino ante ti tú eres digno eternamente digno impresionante digno digno solo ante ti solo ante ti yo me inclino solo ante ti yo me inclino Solo ante ti me inclino Tú eres digno Eternamente digno Impresionante y digno Solo ante ti yo me inclino Gracias Jesús, te adoramos Tú eres el camino, mi rey Tú eres el camino, amado A la vida eterna Jesús Te adoramos Te exaltamos, mi rey Una vez más decimos Tú eres digno Eternamente digno Impresionante y digno Solo ante ti yo me inclino Solo ante el rey nos inclinamos Solo ante ti yo me inclino Solo ante ti yo me inclino Aleluya, te oramos, te oramos Jesús, Aleluya, decimos Dios, sea la gloria Dios, sea la gloria, Dios, sea la gloria, lo que hizo morir Dios, sea la gloria, Dios, sea la gloria, Dios, sea la gloria Dios, sea la gloria, Dios, sea la gloria, Dios, sea la gloria Por lo que Él hizo por mí. Santo, vamos a sentir su presencia. Aleluya, te damos gloria y honra, Padre. Una vez más, dígame adiós. Dios sea la gloria, Dios sea la gloria, Dios sea la gloria, Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Ministro, aleluya, gloria a Dios. Dale una fuerte alabanza ahí donde tú te encuentres en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor, al Rey de Reyes y Señor de señores, porque Él se la merece. Bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Cristo ha sido más que bueno, hermano, por nosotros. ¿Qué nos ha hecho el Señor por nosotros? Mire, hermano, desde que usted se levanta de su cama en las mañanas y usted respira ese aliento de vida que usted está usando, lo que puso Dios. Bendito sea el nombre del Señor en usted. Ese aliento que respira, esa respiración, Dios nos la ha prestado una vez más en este día. Oh, gloria a Dios, para que usted y yo estemos adorándolo, alabándolo en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor donde usted ha compartido con familiares, donde usted ha compartido con amigos. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, ¿por qué no darle gracias a Dios? Bendito sea el nombre de Jesucristo. Muchas veces esperamos que el Señor nos dé tantas cosas, pero mire, hermano, yo soy agradecido con tan solo levantarme en las mañanas. Bendito sea el nombre del Señor. Le digo gracias, Jesús. Gracias, Dios, porque me ha dado un día más de vida. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. Porque ¿de qué vale, hermano? De que si usted no se levanta, ¿qué usted va a disfrutar? Mucha gente planeó levantarse en esta mañana y no pudo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero usted está aquí presente. Oh, gloria, todavía usted está aquí adorando y alabando al Señor. Así que dele gracias por todo. Dele gracias por el sustento que ha puesto en la mesa para usted y sus hijos. Porque no le ha faltado nada. Porque él dice que ninguno de sus hijos bendigará pan. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Dios viviente. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, aleluya. Él ha sido más que bueno, hermano. Yo tengo, ¿verdad? Un background, como decimos nosotros acá en Estados Unidos. Oh, gloria a Dios. Pero, hermano, usted me ve aquí. Oh, gloria a Dios. Y a usted a lo mejor cree que a mí no me, ¿verdad? No a usted me ha pasado nada. Que yo siempre he estado en esta condición, hermano. Pero Dios me sacó a mí de los bísimos. Dios me sacó a mí de un mundo bajo. Bendito sea el nombre del Señor. Y con su amor y su misericordia me levantó del lodo cenagoso. Y me levantó para predicar su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Para que glorificara su nombre. Oh, gloria a Dios. Yo no estoy aquí para que usted me vea a mí. Cuán lindo yo estoy. O bonito vestido. Oh, gloria a Dios. Cuán lindo yo hablo. Yo estoy aquí para que usted vea la obra del Señor a través de mi vida. Lo que él hizo con un drogadicto. Lo levantó de los vicios. Y ahora le puso su palabra en sus manos. Para predicar la palabra a todo el mundo. Y que aquellos que también estén hundidos en ese lodo cenagoso. Sean rescatados por aquel. Oh, gloria a Dios. Que me tomó por soldado hundido. Bendito sea el nombre del Señor. Yo siento presencia de Dios ahora mismo en estos medios. Yo siento la presencia de Dios, hermano. Porque hay personas ahora mismo. Oh, gloria a Dios. Que están pasando por situaciones difíciles. Hay personas que ahora mismo están pasando, oh, gloria a Dios, por una necesidad. Pero yo quiero decirte que por todas esas cosas yo he pasado. Y de todas ellas Dios, Jehová me ha librado. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Solamente lo único que puedo testificar de Dios son cosas buenas. Aún las cosas malas que él permite son para el bien en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Por eso tenemos que vivir agradecidos, hermanos. Romanos 8, 28, dice que todas las cosas, para aquellos que son llamados, obrarán para bien. Todas cosas obrarán para bien. Bendito sea el nombre del Señor. Aún lo bueno que Dios permite y lo malo que él permite en tu vida es para un bien, hermano. Aún los cantazos que yo he cogido en mi vida, en esta trayectoria, en estos caminos, me han ayudado para enderezarme. Gloria a Dios. Porque la Biblia dice que él vino a enderezar todo lo que se había torcido, alaba lo que él vive. Y a deshacer las obras del enemigo de Satanás. Oh, gloria a Dios. Él es el maestro. Él es el salvador. Él es el que transforma, el que liberta, el que sana. Oh, gloria a Dios. Y su nombre es Jesús. Aleluya. Así es. Así que vamos preparándonos, ¿verdad? Vaya buscando el libro de Mateos en esta hora. Ahora vamos a comenzar, ¿verdad? Con esta palabra hermosa en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 7 del libro de Mateos. Oh, gloria a Dios. Y usted puede alabarlo y adorarlo mientras va buscando la palabra en esta hora. Solamente voy a tocar dos versículos de este capítulo. El versículo 13 y el versículo 14. Pero vamos a ir navegando por diferentes libros y versículos de la Biblia que son referencias bíblicas y tienen que ver con el tema de esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Va a ser un tema muy educativo para su vida, para la mía. Oh, gloria a Dios. Así que nos vamos a gozar. Oh, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Dios bendiga a cada hermano que siga conectándose. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a Hermes. Omaña. Gloria a Dios. Y a todos, ¿verdad? Walter Piñeda. Hernández Piñeda. Todos los hermanitos que se están conectando. Los estoy viendo aquí. Aleluya. Saludos. Bendición de parte del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Yamilet Muñoz. Dios te bendiga. A José Castro Olliva. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Wilmer Reyes. Dios te bendiga. Dixie Méndez. Dios te bendiga. A cada uno. A Cruz Antonio. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Mateos. Libro de Mateos. Capítulo 7. Versículo 13 y 14. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hayan. Bendito sea el nombre del Señor. Así que vamos a orar por el comienzo de esta prédica en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret en esta hora. Yo te pido, Señor. Gloria a Dios que tú bendigas a cada hermano que se ha conectado en esta hora, Padre. Con esta palabra poderosa, Señor, que vamos a predicar a la gloria tuya y honra tuya, Señor, en esta noche. Te damos gracias, Señor. Gloria y honra porque nos has permitido estar aquí una vez más por medio. Por estos medios, Señor, a predicar tu palabra hermosa. Tu palabra que restaura, que redargulle. Gloria a Dios que instruye. Gloria a Dios en justicia y en rectitud, Padre amado. Gracias te damos una vez más. Si hay alguien, Señor, que está pasando, oh, gloria a Dios, por alguna dolencia en este momento, que se encuentra triste en estos momentos, Padre amado. Que seas tú sanando, que seas tú, Padre amado. Oh, gloria a Dios, dándole un toque de gozo y alegría en esta hora. Para que pueda recibir esta palabra, Señor, con mucho gozo. Y que esta palabra pueda ministrarlo, gloria a Dios, en esas áreas que tú quieres hablarle, Señor. Ministranos a cada uno de nosotros. Úsame tú, Señor. Que sea tu palabra y no la mía, Señor. La gloria es tuya y la honra es tuya siempre, Padre amado. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay algo que esté impidiendo que prediquemos tus palabras, oh, gloria a Dios. Algo que se está poniendo en contra del conocimiento tuyo, Dios. Que sean en esta hora los aires limpios, Señor. Que seas tú removiendo todo aquello que sea de obstáculo, Padre amado. Oh, en medio de esta prédica. Gracias te damos una vez más. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y estaremos predicando esta palabra a nuestro hermano Abel Contreras y este servidor bajo el tema La Puerta Estrecha. Bendito sea el nombre del Señor. La Puerta Estrecha. Mi alma te alaba Jesús. Y yo quiero comenzar primero, verdad, porque en esta historia, cuando usted va al capítulo 13 del libro de Lucas, bendito sea el nombre del Señor. Ahí habla, a Lucas nos está narrando, verdad, que mientras Jesús iba de camino hacia Jerusalén, él iba instruyendo, él iba enseñando por ciudades y pequeñas aldeas. Bendito sea el nombre del Señor. Ya que sabemos, verdad, que nuestro Señor Jesucristo siempre estaba haciendo milagros, siempre estaba haciendo, verdad, liberando personas endemoniadas. Bendito sea el nombre del Señor, haciendo sanidades y milagros. Todo tipo de milagros, hermano. Pero también él enseñaba mucho la palabra. Oh, gloria a Dios. Pero Jesús nos está hablando en estos dos versículos sobre dos caminos. Jesús nos habla sobre dos caminos. Uno, que es el de la puerta ancha y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y dice que muchos son los que van a entrar por ese camino, por esa puerta. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego nos muestra el segundo camino. Bendito sea el nombre de Jesús. Donde la puerta es estrecha, de angosto el camino, que te lleva a la vida. Y son pocos los que por ella adentran. Está bien, hermano. Hay un camino por donde van a haber muchos que van a entrar. Y otro camino donde pocos van a entrar. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jesús nos está presentando estos dos caminos. O sea, esto nos está hablando de que al ser humano se nos ha presentado dos caminos para que tú y yo escojamos cuál de ellos. ¿Cuántos vamos a caminar? ¿Cuántos pueden alabarlos en esta hora? Pero ¿cuántos de nosotros, cuántos de ustedes conocemos, verdad? O conocen, bendito sea el nombre del Señor, que el camino de la puerta estrecha y angosto, ¿verdad? Ese es el camino que nos lleva a la vida. Y ese camino es Jesús. Él dijo en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. No dice va al Padre, dice viene al Padre, sino por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también en el capítulo 10 del libro de Juan, versículo 9, Él dice yo soy la puerta. ¿Ves, hermano? Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasos. ¿Ves? Y ahí está hablando de un camino y está hablando de la puerta. Y ambos son símbolos de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Pero yo quiero darte a conocer una pequeña introducción. El por qué nosotros nos encontramos en este momento. Donde tú y yo tenemos que decidir qué camino vamos a caminar. El camino que te lleva a la perdición. O el camino que te lleva a la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted sabe que todo esto comenzó desde Génesis. Cuando el hombre pecó. Usted sabe que Dios, ¿verdad? Plantó al hombre en el huerto del Edén. Y le dio una orden a Adán. Y le dice que de todos los árboles puede comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, al igual que Jesús nos está presentando dos caminos a escoger. Dios también le dio una opción a Adán cuando estaba en el huerto. Y es importante entender que desde Génesis hasta Apocalipsis. La vida siempre ha sido una decisión para el hombre. Tú decides si tú te pierdes. Tú decides si tú eres salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque hay lo que se llama un libre albedrío. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso comenzó desde el principio. Pero Adán, como todos conocemos, ¿verdad? La mujer fue, Eva, fue engañada por la serpiente que simboliza a Satanás. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Verdad? Satanás usó uno de los animales más astutos del huerto, el cual era la serpiente, para engañarla a ella. Y luego ella fue y le dio del fruto a su marido. Bendito sea el nombre del Señor. Y fue así como entró el pecado al mundo, ¿verdad? Como nosotros ahora nos encontramos en la condición que nos encontramos. Y es ahí donde Dios decide un plan de salvación para el hombre. Y decide enviar a su hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese es el plan de salvación que Dios ha hecho para ti y para mí. Enviar a su hijo unigénito a Jesucristo. Para que todo el que en él crea sea salvo y halle la vida eterna. Por eso es que ahora Jesús está enseñando que hay dos caminos. Bendito sea el nombre del Señor. Y tú y yo estamos ahora expuestos a escoger qué camino tú quieres andar. Si tú quieres perderte o tú quieres hallar la salvación. Dios no te va a obligar. Dios está buscando gente que lo haga por sí mismo. Que sean voluntarios. Por eso dice el que quiera venir en pos de mí. Mire, mire, analice bien la palabra. Dice el que quiera. Es algo voluntario. El que quiera venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y ese es el camino de la puerta estrecha. Ese es el camino angosto que te lleva a la vida. Un camino donde van a haber sufrimientos. Un camino donde van a haber dificultades. Bendito sea el nombre del Señor. O gloria a Dios, porque la misma palabra nos enseña que no es necesario que padezcamos a través de pruebas y tripulaciones para poder llegar a dónde? Al reino de los cielos. No es fácil. Por eso es que estos dos caminos están identificados también por grupos. Por dos tipos de grupos. Va a haber el grupo que van a ser muchos y va a haber un grupo pequeño. Los pocos. Por eso es que dice muchos entrarán por la puerta ancha. Pero son pocos los que entrarán por la puerta estrecha. El camino angosto que te lleva a la vida. Porque, hermano. Sencillo. Porque cuesta. Seguir a Jesús cuesta, hermano. Seguir a Jesús va a costarte, amigos. Seguir a Jesús te va a costar familiares. El mismo Jesús dijo que yo no he venido a traer paz, sino espada. Alaba lo que él vive. Aleluya. La misma palabra va a ser causa de división. Ok. ¿Qué tipo de división? División entre el que cree la palabra y el que no la cree. La palabra misma nos enseña que compañerismo hay entre las luces, entre la luz y las tinieblas. Ninguno. Porque tus amigos ahora a lo mejor no van a creer lo que tú crees. Los intereses de ellos van a ser diferentes a los tuyos. Ellos siguen en pos del viejo hombre y tú sigues en pos del nuevo hombre. Así es. Aleluya. Y de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí. Todas son hechas nuevas. Ok. Esto requiere de un cambio. Esto requiere de que tú tienes que despegarte de muchas cosas que tú hacías en el pasado. No las vas a dejar de un día para otro, pero es un proceso. Es un camino de santidad. Y esa es la voluntad de Dios. Dios está buscando la santidad del hombre. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque sin santidad, dice Hebreos 12, 14. Es imposible. ¿Qué dice? Juzgar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué nosotros tenemos que estar en un estado de santidad, hermano? Porque Dios es santo. Dios es puro. Dios y el pecado y la inmundicia no cuajan. No pueden estar juntos. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir buscando en un proceso de purificación, en un proceso de limpieza para poder estar un día delante de la presencia del Señor. Por eso es que la voluntad de Dios, según Primera Tesalonicense, capítulo 5, versículo 23, dice que la voluntad de Dios para nosotros es vuestra santificación. ¿Qué santidad, hermano? Pues mira, cuando tú te santificas es que tú has sido escogido del mundo y has sido apartado del mundo, de las cosas del mundo para Dios ahora. Es una separación que hay entre el bien y el mal. Es una separación. Lo que tú hacías ya no lo haces. Eso es una vida de santidad. Una vida apartada, separada para Dios. Dios te escogió para Él. Dios te escogió para que tú predicaras esta palabra. Dios te escogió para santificarte, para que algún día Él pueda abrazarte delante de su presencia. Mira qué lindo es el Señor, hermano. Y es duro, porque aún nuestro Señor Jesucristo tuvo que despojarse de un trono tan alto y sublime para hacerse pobre, para que tú y yo ahora tengamos el camino. Y ese es el camino que Él nos está ofreciendo en esta noche a la vida eterna, la puerta estrecha, el camino engosto que nos lleva a esa salvación, que nos va a llevar a esas a esas mesas o gloria a Dios, a esas bodas del cordero. Bendito sea el nombre de Jesús, donde nos estaremos cosando, donde Él nos va a servir a la mesa del mar. O sea, hay que hay que sacrificar cosas en nuestras vidas para agradar a aquel que nos tomó por su lado. Y esto es una introducción a esto, bendito sea el nombre del Señor, porque queremos entrar en un minuto. Yo le voy a dar una oportunidad a mi hermano Abel, en unos segundos, para que él también pueda colaborar conmigo en este tema. Bendito sea el nombre del Señor. Pero yo lo que quise fue darle una entrada a este tema de cómo todo comenzó, que este es el plan perfecto de Dios por medio de Jesucristo, porque no hay otro camino, no hay otra salvación. Nadie más, ni el curas católico, nadie más te puede llevar a la salvación. Nada en este mundo, ni papi, ni mami, ni nuestros hermanos, nadie, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso está establecido en la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cuando yo le dé la oportunidad a mi hermano Abel Contreras, vamos a entrar en detalles de cosas, de diferentes carácteres que nuestro hermano Apóstol, bendito sea el nombre del Señor Pablo, alaba lo que él vive, nos dejó en una de sus epístolas, que son carácteres de hombres que se van a estar manifestando en estos tiempos. Y son carácteres que muchas veces nosotros también tenemos, carácteres que no nos van a ayudar y no nos van a permitir entrar al reino de los cielos. Y por eso es que este tema es importante. Bendito sea el nombre del Señor, porque usted tiene que grabarse en la mente que el mismo Jesús dijo muchos entrarán por el camino de la perdición, pero son pocos. Mire bien, escuche bien esto, son pocos los que entran por el camino angosto, por la puerta estrecha que te va a llevar a la salvación, a la vida eterna. Son pocos. Y en el Evangelio de Lucas, cuando nuestro hermano vaya a desarrollar esto ahora en Lucas, capítulo 13, él va a hablar porque él nos presenta dos caminos, pero te dice por cuál camino entrar. Mira qué lindo es nuestro Señor. O sea, que él te ofrece de los dos caminos, te ofrece el camino correcto. Porque él dice entrar por la puerta estrecha. O sea, él te está diciendo por cuál es el camino que te va a llevar a la vida eterna. Ahora está en ti y en mí, que nosotros empujamos este camino. Así que yo le voy a dar la oportunidad a mi hermano, a ver conmigo, mientras yo voy organizándome para ir en temas en lleno en esta prédica tipo estudio. Bendito sea el nombre del Señor, nuestro hermano, con nosotros. Gloria al Señor. Bendito. Bendito. Amén. No le escucho, ministro. Bendito sea el nombre del Señor. Escucha. No le escucho. Aleluya. Está como un poco atrasado. Gloria a Dios. Aleluya. Bendiciones a todos mis hermanos. Poderosa palabra. La que el Señor pues nos está impartiendo en esta hora. y es algo poderoso cuando hablamos de la puerta ancha y estrecha, amén y sabemos hermanos que como decía mi hermano hermano o sea, la puerta estrecha pocos entrarán muchos van a procurar entrar por esa puerta estrecha van a procurar entrar pero al final serán pocos los que van a llegar amén y creo que me oye ministro si te oigo ok, estamos bien y esa palabra en Juan 19 donde dice Jesucristo yo soy la puerta el dijo, claro Jesucristo es la puerta amén Jesucristo es la puerta para llegar al cielo, para ser salvo, amén porque en el camino ancho usted puede hacer lo que quiera ¿me entiende? si usted toma la decisión del camino ancho usted puede hacer lo que usted quiera pero cuando tomamos el camino angosto ahí usted no puede hacer lo que usted quiera ¿por qué? porque como decía mi hermano somos nueva criatura cuando decidimos entrar a la puerta que es Jesucristo aceptar al Señor como nuestro suficiente salvador entonces nosotros ahora tenemos que cambiar nuestra vida o sea Él cambia nuestra vida amén por eso dice por eso dice en Juan 19 yo soy la puerta le digo Jesucristo ahí le digo yo soy la puerta amén y es algo muy poderoso vamos a leer en en Lucas en Lucas 13.22 pero vamos a leer en esta hora esa poderosa palabra para que usted pueda apuntarlo ahí es Lucas 13.22.23 aleluya poderoso es nuestro Dios poderoso mire dice vamos a leerla honrando al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu amén le dice pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén y alguien le dijo Señor son pocos los que se salvan y Él les dijo esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán a entrar y no podrán aleluya imagínese dice esforzaos hermano tenemos que esforzarnos porque muchos cuando habla de procurar muchos se han muchos han aceptado al Señor y han vuelto para atrás y eso no es así hermano nosotros tenemos que esforzarnos pase lo que pase venga lo que venga nosotros tenemos que esforzarnos porque sabemos que Él nos ayudará a ir por la puerta estrecha o sea por el camino angosto Él nos ayudará tenemos que comprender que cuando nosotros decidimos aceptar a Jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador nosotros estamos entrando a la puerta de la vida eterna Amén Él nos está dando la vida eterna Amén y ese y como le decía ese camino angosto vamos a padecer muchas cosas ¿por qué? porque a la carne no le gusta el camino angosto a la carne le gusta el camino ancho vive Jesús Amén entonces la gente por eso dice es que es duro ser cristiano es que esto es muy difícil y que esto y el otro hermanos pero dice la palabra esforzados esforzados nadie va a decir que sí que es color de rosa no pero esforzados que Él nos va a ayudar Amén entonces esta palabra es poderosa usted decide por qué camino ir usted decide mi amado hermano que está viendo en esta hora esta esta poderosa transmisión usted decide por dónde ir la puerta ancha usted sabe dónde lo va a llevar es un camino de perdición de destrucción Amén imagínese está bien usted puede hacer lo que usted quiera en el camino ancho usted puede hacer lo que usted quiera pero eso lo lleva a la perdición sin embargo cuando nosotros tomamos la decisión de servir al Señor y tomar el camino angosto es donde nosotros tenemos que esforzarnos hermanos Amén ahí nosotros tenemos que esforzarnos por qué porque ese es el camino que nos lleva a la vida eterna que nos va a llevar un día allá arriba a gozarnos con nuestro Padre Amén esa es la recompensa por eso hay que esforzarse Amén y aquel amigo que nos esté viendo y nos estén viendo y sienta un llamado fuerte hágalo sirva al Señor aunque venga lo que venga sirva al Señor porque yo he dicho siempre una cosa no hay mayor fracaso el peor fracaso del ser humano es que se muera sin Cristo es el peor fracaso Amén Amén ese es el peor fracaso que puede haber en nuestra vida que no es que usted pierde el negocio que ha perdido el carro que ha perdido la casa que esto no el peor la peor desgracia es que el ser humano se vaya sin Cristo eso es lo peor hermano Gloria a Dios Amén el mayor éxito en la vida es tener a Jesús y irse a gozar con Él Amén está bien usted puede ser doctor, ingeniero abogado licenciado está bien pero su mayor éxito no es ese el mayor éxito es tener a Cristo en nuestro corazón Amén Ministro Gloria a Dios Aleluya bendito sea el nombre del Señor ahí hay un hermano que estoy leyendo ahora mismo en los comentarios Zambrano Pablo aparentemente según lo que estoy leyendo él no cree en la Trinidad bendito sea el nombre del Señor la palabra Trinidad no está escrita en la Biblia pero sí hay un Dios trino y yo te lo puedo probar porque cuando tú vas al libro de Mateos y en el bautismo de Jesús hay tres ahí y están mencionados en la palabra dice que cuando Jesús llegó ahí está el primero ahí está el hijo Jesús se bautiza Amén cuando él es sumendido en las aguas que él sale se escucha una voz de quien del Padre este es mi hijo amado en cual tengo complacencia dice que descendió que sobre él el Espíritu Santo como en forma corporal de paloma entonces si hay un Dios trino bendito sea el nombre del Señor el hermano está diciendo ahí creo que es de esa religión de los Jesús solo bendito sea el nombre del Señor pero usted va a Génesis y sé que esto está un poquito fuera del tema pero quiero contestarle esto porque esto es lo que yo creo según la Biblia bendito sea el nombre del Señor no lo invento yo esté escrito ahí bendito sea el nombre de Jesús y cuando usted va a Génesis cuando fueron a ser el hombre dice hagamos bien claro habla en plural la palabra no dice voy a ser dice hagamos entonces quienes estaban allí Padre, Hijo y Espíritu Santo hagamos al hombre a nuestra semejanza hermano la palabra es clara ok y quería hablarle a este hermano que me escribió ahí bendito sea el nombre del Señor la cual está fuera del tópico en este momento pero yo quiero dejarte saber claro que nosotros creemos en el Dios trino si usted no cree le respetamos eso pero no estamos aquí para comprender en cuanto a disputas que llama la palabra necias que no van a edificar bendito sea el nombre del Señor yo te estoy predicando según la Biblia y lo que la Biblia bendito sea el nombre del Señor Juan capítulo 1 el mismo Juan que tú estás hablando en 1.10 el mismo 1 dice y en el principio era el verbo el verbo el verbo es Jesús la palabra y el verbo era con Dios y el verbo era Dios o sea no está hablando de uno solo y el verbo fue hecho carne bendito sea el nombre del Señor así que hay muchos versículos para probar esto pero no queremos salirnos del tema bendito sea el nombre del Señor si usted no está de acuerdo en que nosotros predicamos a un Dios trino según la Biblia no yo está escrito ahí está 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 free de salir del chat y si quiere escuchar y aprender la verdadera doctrina la verdadera palabra está más que bienvenido en esta hora bendito sea el nombre del Señor porque no estoy aquí para contender disputas que la misma palabra nos enseñan que no edifican lo único que traen son discusiones y que se quedan en un círculo y no llegan a ninguna conclusión porque uno cree una cosa y el otro cree la otra y yo creo de la palabra bendito sea el nombre del Señor creo lo que la Biblia me está enseñando bien volvamos al tema en esta hora bendito sea el nombre del Señor la puerta estrecha nuestro hermano estaba hablándolo verdad que hablándolo que esa puerta ancha donde van a caer muchos es por la simple razón de que las personas verdad les gustan los deseos de la carne el mismo Pablo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 habla de que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu y ambas se oponen entre sí bendito sea el nombre del Señor es por eso es por eso que cuando usted viene a vivir una vida de santidad delante del Señor ya el mundo amigos que usted tenía ya no lo toleran ya no toleran la palabra yo he tenido el caso donde yo le he hablado a amistades que están en el mundo y trato de hablarle de la palabra porque conociendo yo la verdad y conociendo cuan bueno ha sido Dios con mi vida porque yo no le voy a hablar a él pero que sucede hermano que cuando yo le hablo la palabra a ellos muchos de ellos no quieren aceptarla y terminan alejándose de mí y ahí es ahí cuando yo les hablo temprano que la palabra vino a que no vino a traer paz sino vino a traer que espada una división va a marcar bendito sea el nombre del Señor quien es y quien no es de Dios bendito sea el nombre del Señor por eso es que muchos cuando tú le hablas la palabra no la aceptan ¿sabes por qué muchas personas no vienen como decía mi hermano a ver a los caminos del Señor porque muchas veces no quieren despegarse de los deseos de la carne yo les dije temprano que seguirlo cuesta seguirlo cuesta un precio bendito sea el nombre del Señor y son muchas veces son cosas materiales muchas veces Dios te va a pedir cosas porque usted tiene que entender algo cuando usted acepta a su Señor a Jesucristo como su Señor usted viene a ser un siervo yo soy siervo del Señor y un siervo si usted busca la definición es como si fuera un esclavo ¿qué hace un esclavo? ¿qué hace un siervo? ¿qué hace lo que su Señor le diga? por eso Jesús decía a aquellos cristianos les decía ¿por qué me llamáis Señor, Señor si no hacéis lo que yo les digo? tú no puedes llamarle a Él que Él es tu Señor si tú no le obedeces en su palabra si tú no le crees entonces Él no es tu Señor tú eres tu propio Señor bendito sea el nombre del Señor porque tú haces lo que tú quieres tú haces lo que tú deseas y por eso es que estos caminos son caminos sufridos hermano mira la pelea más grande que usted tiene en estos caminos no es con Satanás es con usted mismo es conmigo mismo ¿por qué? porque el diablo puede acercárselo a usted hermano y ofrecerle lo que sea y atentarlo con lo que sea pero el apóstol Santiago dijo en su epístola capítulo 1 bienaventurado el varón que soporta la tentación bienaventurado bendito feliz el que soporta la tentación ¿por qué hermano? porque nosotros somos tentados de nuestras propias concupiscencias esas concupiscencias entraron desde desde que el hombre pecó en el principio en Génesis todas esas la codicia toda la que es concupiscencia ¿qué pasa? que a lo mejor tú tienes un tipo de concupiscencia y yo tengo otro porque cuando yo estaba en el mundo ok y cuando y estamos en el mundo pero usted sabe a lo que yo me refiero cuando yo estaba en los caminos de perdición vamos a ponerlo ya que estamos hablando de eso para que usted me pueda entender mejor ok porque cuando yo digo que no estamos en el mundo estamos hablando espiritualmente Jesús dijo yo estoy en este mundo pero yo no soy de este mundo mi reino está en los cielos amén está hablando espiritualmente que él no es de las cosas que está aquí él es del reino de los cielos y usted y yo cuando aceptamos al señor espiritualmente no somos de este mundo aunque estamos en él porque usted y yo vamos caminando en ese camino bendito sea el nombre del señor de la puerta estrecha ese camino que nos lleva a la vida eterna bendito sea el nombre del señor y si usted no está caminando en ese camino le exhortamos en esta hora a que acepta el señor oh gloria a Dios Dios ha sido bueno yo he tenido que dejar muchas cosas que me gustan que me gustaban en el pasado yo he tenido que dejarlas pero no me arrepiento hermano porque yo dejo algo y Dios me da algo mejor bendito sea el nombre del señor usted está entendiendo hermano entonces ¿qué pasa? Satanás lo puede tentar usted Satanás lo puede tentar con todo lo que sea con droga con mujeres con dinero con lo que sea ahora está entre usted y yo escoger cuál camino vamos a caminar por cuál camino usted y yo vamos a andar porque a mí me puede ofrecer droga ya que yo la usaba en el pasado pero yo le voy a decir no yo soy un hombre nuevo en Cristo ya esa no es mi vida esa es mi vida pasada o sea yo tengo que decidir hermano Dios no te va a contar el diablo te va a ofrecer él no te va a obligar pero eres tú quien escoges por eso es que yo digo y siempre he creído que la mayor lucha de este camino es con nosotros mismos peleando la carne los deseos carnales bendito sea el nombre del señor Pablo le dijo a Timoteo a su hijo espiritual un pastor joven que estaba comenzando y Pablo lo estaba adiestrando que le decía cuídate de ti mismo cuídate de ti mismo y de la doctrina que estás predicando para que te salves tú y todo aquel que te escuche bendito sea el nombre del señor pero le digo cuídate de ti mismo somos nosotros nuestros propios enemigos muchas veces decimos ay señor que el diablo este no fuiste tú quien escogiste el diablo no te obligó Dios no te obligó fuiste tú quien escogiste por eso es que el señor ofrece estos dos caminos y tú escoges cuál tú quieres andar bendito sea el nombre del señor yo quiero entrar en esta hora oh gloria a Dios entendiendo verdad que estos caminos este camino de la puerta estrecha este camino que Jesús oh gloria a Dios que nos lleva a la vida eterna requiere una vida de santidad una vida de consagración una vida apartada y separada solo para Dios bendito sea el nombre del señor oh gloria a Dios y en la palabra nos explica muchas cosas oh gloria a Dios que pueden a nosotros hacernos prevenir prevenir que nosotros entremos al reino de los cielos yo quiero comenzar con Apocalipsis el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 y mira lo que dice ok que aquí hay muchas descripciones que posiblemente estén en una de tus vidas yo no los conozco ustedes yo no sé quiénes ustedes son pero Dios sí sabe quién ustedes son y Dios sabe qué es lo que usted hace y yo lo que quiero es que usted se identifique con la palabra del señor por lo que está hablando y si una de estas cosas usted la practica pues usted si usted tiene que tomar una decisión ok porque esto que nos habla Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 son descripciones de carácteres de hombres que hay cosas que se practican en el camino de la perdición bendito sea el nombre del señor que van en contra que son abominación en contra de Dios ok mira lo que dice el versículo 8 del capítulo 21 de Apocalipsis pero los cobardes mire eso los cobardes amén ok cuántas veces hay gente que no sea cobalda los cobardes los incrédulos los que no creen los abominables y homicidas bendito sea el nombre del señor los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tanto wow cuánta gente no miente hermano tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda bendito sea el nombre del señor ve está hablando de los cobardes en estos caminos hay que ser valiente hermano porque porque en estos caminos van a usted va a encontrar manifestaciones los demonios se manifiestan a través de personas que están vulnerables personas que están en el mundo muchas veces se manifiestan a través de personas que se sientan con una biblia en la tuya en la congregación alaba lo que él vive ok porque todo esto va a depender de la vida de oración que tú llevas con Dios de tu relación con Dios por eso es que es importante llevar una vida de oración una vida de ayuno de retiro de vigilia porque estas cosas nos ayudan a nosotros esto no es al beneficio de Dios esto es para el beneficio tuyo y mío el oral es para beneficio tuyo y mío porque ahí es donde nosotros hablamos con Dios ahí es donde nosotros tenemos una relación con el Padre aleluya ahí es donde nosotros adquirimos esas herramientas esas almas poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza de principados de potestades porque nuestra lucha no es contra nosotros hermanos nuestra lucha no es entre sangre ni carne dijo el apóstol Pablo sino contra principados contra potestades y gobernantes de las regiones celestes bendito sea el nombre del Señor es con algo que muchas veces está detrás de las personas que están vulnerables personas que han contristado el Espíritu Santo porque están practicando cosas del mundo cosas que son pecados bendito sea el nombre del Señor pero a la misma vez quieren estar en la iglesia bendito sea el nombre del Señor y la misma Lucas nos narra en el capítulo 16 versículo 13 que ningún siervo puede servir a dos señores alaba lo que él vive porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y la riqueza o sea tú no puedes servir a Dios y servir a las cosas del mundo porque solamente tú tienes a un Señor y se llama Jesús y cuando tú le sirves a Jesús tú no puedes servirle a las cosas del mundo tú no puedes tú no puedes ir en pos de riqueza bendito sea el nombre del Señor te lo pruebo cuando Jesús le habló al joven rico ¿qué fue lo que le dijo el joven rico? Señor he guardado todos los mandamientos pero ¿qué me falta para poder heredar el reino de los cielos? y Jesús le dijo vende toda tu riqueza dásela a los pobres y sígueme escuche bien sígueme porque Él es el camino Él es la puerta estrecha el camino engosto que te lleva a la vida eterna sígueme bendito sea el nombre del Señor entonces muchas veces se nos hace difícil hermano y por eso es que muchas personas no quieren venir a este camino porque hay que desprenderse de nuestra vida pasada hay que dejar muchas amistades que no nos convienen que nos van a ser obstáculos hermano usted no sabe la idea usted no tiene la idea de cuántas personas yo he tenido muchas veces separarme porque Pablo esto yo voy a hablar ya mismo en segunda de Timoteo capítulo 3 el apóstol Pablo nos exhorta a que nosotros evitemos este tipo de personas que vamos a hablar ya mismo porque hermano no es porque nosotros seamos mejores que ellos pero si alguien te va a hacer causa de tropiezo tú no puedes seguir andando con esa persona especialmente una persona que no cree en lo que tú crees y una persona que va en contra de lo que tú crees no una persona en la cual tú qué compañerismo hay entre la luz y las tinieblas bendito sea el nombre del Señor y muchas veces personas comienzan a caminar a peregrinar en estos caminos del evangelio de Cristo en los caminos del Señor pero no se despegan de las cosas del mundo y por eso vuelven y caen por eso vuelven al mundo por eso vuelven a practicar la maldad porque no habían nunca se separaron del mundo ¿me entiendes? o sea él puede haber dejado el mundo pero el mundo todavía sigue en él alaban lo que él vive es como el pueblo de Israel el pueblo de Israel había sido libertado del faraón y de Egipto pero mientras estaban en el desierto todavía ellos querían volver a Egipto o sea que Egipto estaba todavía en sus corazones y Egipto es tipología del mundo el faraón es tipología de Satanás alaban lo que él vive ¿ves? ah pero para qué nos ha sacado Dios al desierto a morir también que estábamos allá con las cebollas y los ajos en Egipto alaban lo que él vive y nosotros aquí pasando hambre pasándose ¿ves? todavía tenían Egipto en el corazón por eso que Dios decía en su palabra a través del profeta Isaías hay de los que vuelven a Egipto hay de los que vuelvan al mundo hay de los que ya una vez estado en este camino vuelvan otra vez al lodo cenagoso así que hermanos es importante entender que nosotros tenemos que vivir una vida de santidad y es una vida de santidad por dentro primero y después por fuera aleluya bendito sea el nombre del Señor porque el vaso cuando está limpio por dentro limpia lo de afuera también por eso es que dice quien subirá un coro yo no sé si te lo he escuchado al monte de Jehová y quien subirá al lugar santo el limpio de manos lo que se ve por fuera el limpio de manos el limpio de manos por dentro y puro de corazón corazón pensamiento tu sentimiento tu deseo Dios lo conoce porque a lo mejor tú no hablas malo pero piensas mal así es entonces Dios escudriña los corazones hermano por eso es que la vida de santidad es por dentro primero limpia el vaso interno límpiate de todos los pensamientos malos límpiate de toda esa maldad que está por dentro y lo de afuera se limpiará por sí mismo bendito sea el nombre del Señor el hermano quiere decir algunas palabras en estos momentos amén es algo poderoso cuando el ser humano tiene que decidir les voy a decir algo dice o sea estaba leyendo algo que ahorita y cuando vamos por un camino angosto hay señales dice o sea dice alto hay señales en los caminos o sea ya poniéndolo literalmente en las carreteras angostas dice alto hay señales de tránsito dice curva o dice curva cerrada camino de construcción o sea hay hay varias cosas que le señalan a uno baja la velocidad le dice también todo eso ahora usted es un camino ancho usted puede hacer lo que usted o sea usted agarra para donde quiere amén ahí no hay señales ahí no hay nada amén como decía el siervo ahorita este tenemos cuando decidimos irnos por el camino angosto tenemos que vivir una vida pegada a cristo en santidad o sea todos los días tenemos que tratar de ser mejores amén o sea todos los días nosotros tenemos que tratar de agradar a dios por eso el cristiano tiene que tener una vida de intimidad con dios amén esa es una de las claves más fuertes conocer al señor íntimamente una intimidad con dios usted y él solo y eso nos ayuda mucho a poder seguir adelante fortalecernos amén porque hay una palabra aquí este en juan 14 27 vamos a leerla juan 14 27 aleluya vamos a leerla dice esta palabra la paz os dejo mi paz os doy yo os la doy como el mundo dice yo yo no os la doy como el mundo la da amén o sea mire la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe nuestro corazón ni tengan miedo aleluya o sea la paz que da el señor el mundo nunca se la va a dar usted puede buscar las drogas usted puede buscar esto todos los placeres de esta tierra usted los puede buscar pero la paz verdadera solo la da Cristo Jesús amén amén podemos tener dinero podemos tener muchas cosas pero si no está Cristo en nuestros corazones o sea no estamos haciendo nada amén si Cristo no está en nosotros no estamos haciendo nada amén entonces usted usted tiene nosotros mientras estemos en un cuerpo humano nosotros tenemos la decisión para donde agarrar mientras estemos en esta vida nosotros tenemos la decisión para qué camino escoger camino de perdición o el camino que nos lleva a la vida eterna que es Cristo entonces Cristo es la puerta amén y yo le 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 digo a todos los amigos que están ahorita conectados que aquellos que van a ver los videos que que busquen al señor él es el único que nos puede cambiar la realidad de nuestra vida como le decía al principio él es el único que puede darnos seguridad paz tranquilidad en medio de la tormenta en medio de cualquier circunstancia sólo él nos puede ayudar amén pero hay que pagar un precio como decía el ministro hay que pagar un precio hay que vivir para el señor hay que vivir para Cristo hay que renunciar a qué o que que a todo hay que renunciar a todo aquello hermano que nos aleja de Dios hay que renunciar y usted me dice cómo es eso no si usted o sea usted tiene que apartarse de todo aquello que a usted le afecta para servir al señor muchas veces como dijo el ministro hay que apartarse de personas para poder servir al señor porque hay personas que usted no lo dejan que usted sirva al señor le dice ay para qué vas a servir a Dios no mira que esto y el otro no aleje ese tipo de personas porque las personas no adquieren un bien para usted amén sin embargo cuando alguien le dice busca a Cristo Cristo te ama entregale tu vida al señor esa persona si le ama a usted porque quiere que usted sea salvo y tenga vida eterna entonces esa gente usted diga wow este me ama este verdaderamente es mi amigo amén pero amigo no es aquel que viene a decirle a usted vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro vamos a beber vamos a derrochar el dinero vamos a hacer a buscar mujeres vamos a hacer esto ese es nuestro amigo porque ese lo está llevando al camino ancho a usted amén sin embargo cuando cuando nosotros venimos y le decimos a usted busque al señor busque a Jesús acéptelo como su único y suficiente salvador estamos entregándole algo poderoso que es la vida eterna usted dirá cuando comienza la vida sabe cuando comienza la vida cuando usted muere por qué le digo esto porque nosotros no estamos un momento aquí en la tierra este tiempo es pasajero amén usted preocúpese cómo va a pasar la eternidad amén gloria a Dios preocúpese por eso usted póngase a pensar no ponga no se ponga a pensar qué voy a hacer no preocúpese a dónde va a ir a pasar la eternidad eso que sea que esté en su mente preocúpese diga a dónde va a pasar la eternidad por qué porque en esta vida a dónde vamos a decidir a dónde vamos a ir amén y aún esta palabra no sólo va para los amigos también muchos cristianos que están tibios muchos cristianos que no quiere dejar no quiere dejar no quiere dejar a diciéndole así las mañas del mundo no quiere dejar esas mañas están en la iglesia y no quieren dejar eso no quieren dejar el chambre no quieren dejar de hacer esto de hacer lo otro que son cosas malas amén va para para todo aquel que está en la iglesia como decía el ministro y no quieren cambiar no quieren encontrar verdaderamente a Jesús ir a ir y decir yo quiero conocerte quiero ver que quiero verte padre y que cambies porque muchos muchos hermanos que están en los lugares iglesia ellos no se disponen a cambiar amén y nosotros como cristianos tenemos que ir de gloria en gloria avanzando tenemos que avanzar y algo algo muy fuerte va de esta palabra que que quiero decirles es que Dios da la paz cuando entramos en ese camino angosto ahí está él con nosotros eso es lo más poderoso porque él ahí está con nosotros dice bueno no tengas miedo no temas aquí estoy vámonos vamos a echarle ganas a este camino angosto que vas a llegar Jesús amén por eso dice no tengas miedo por eso yo digo una cosa siempre lo he dicho valiente no es aquel que agarra un arma y dice vamos a hacer o aquel que pelea eso no es valiente hermano valiente es aquel que viene y acepta al señor y decide seguirlo esos son hombres valientes de Dios y que renuncian a muchas cosas hermano renuncian a muchas cosas para poder seguir a Cristo aún hasta renuncian a familiares amigos renuncian a muchas cosas para poder seguir a Jesús amén porque verdaderamente Él es el que nos llevará a la vida eterna amén gloria al señor ministro gloria a Dios Dios bendiga a nuestro hermano Hermis que está conectado por ahí nos ha escrito es el pastor es el pastor o eres el pastor oh gloria a Dios pues Dios te bendiga ministro gloria a Dios y muy cierto él acaba de escribir uno de Juan que inclusive yo tengo uno de Juan capítulo 14 versículo 21 el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él bendito sea el nombre del señor y yo traía el versículo 23 de ahí mismo y mira lo que dice porque recuérdese que esto es un camino y nosotros tenemos que andar por él pero Jesucristo nos toma de la mano y él nos encamina al padre él es el que nos va a llevar a él mira lo que dice respondió Jesús y le dijo el que me ama y el que ama a Jesús es el que guarda las palabras que palabras las que están escritas en la Biblia la palabra de Dios mi palabra guardará ahí está ok y mi padre le amará y vendremos a él ahí está él te va a llevar y vendremos a él y haremos morada con él bendito sea el nombre del señor oh gloria a Dios aprobándole el punto el siervo que estaba temprano hablando gloria a Dios que no era Jehová que dice ahí ahí está hablando también de él y el padre otra prueba más bendito sea el nombre del señor oh gloria a Dios alabado sea el nombre de Jesús bendito sea el nombre del señor oh gloria a Dios y hermanos son caminos que son difíciles son caminos oh gloria a Dios que son fuertes pero yo te voy a decir algo lo que yo he aprendido en este camino es que es mejor una tormenta con Cristo que sin él porque cuando tú pasas la tormenta con Cristo ahora tú tienes quien te ayuda a pasar la tormenta yo no sé si usted se recuerda de los discípulos cuando iban cruzando en la barca que le dijo pasemos al otro lado en medio de aquella tormenta estaba Jesús y el que calmó aquella tormenta fue Jesús y Jesús fue el que los ayudó y eso es un ejemplo de que cuando nosotros estamos en la barca con él bendito sea el nombre del señor y vienen las tormentas y vienen las necesidades y los problemas él va a estar ahí contigo ayudando bendito sea el nombre del señor tú no estás solo yo no estoy solo bendito sea el nombre de Jesús o sea que son caminos difíciles en el sentido de que tenemos que desprendernos de las cosas que nosotros nos gusta aquel que quiera venir en pos de mí niéguese a sí mismo tú tienes que negarte a tus deseos tú tienes que negarte a lo que a ti te gusta porque ahora no te ciñes tú ahora te ciñe otro tú tienes que hacer la voluntad de quién de Dios y una de las cosas que mi hermano Abel estaba hablando de personas dentro de la iglesia que no se han despegado de las cosas del mundo ni tan siquiera se las han pedido porque aquel que toca le se le abrirá la puerta y el que pide se le dará y muchas veces nosotros hermanos tenemos que ser honestos con Dios una cosa que yo quiero dejar clara es que Dios no puede ser burlado a Dios no lo podemos engañar él conoce los corazones lo más profundo de nosotros dice que esta palabra llega hasta los cuétanos de los huesos usted sabe lo que es los tétanos de los huesos es la parte adentro de los huesos lo más profundo de tu cuerpo hasta allá llega esta palabra que parte el alma espíritu y llega y disierne los pensamientos bendito sea el nombre del Señor entonces que pasa que nosotros podemos estar dentro de una congregación podemos estar bien vestidos con una corbata con un gabán podemos tener la Biblia debajo del brazo podemos hablar decentemente ahí pero si en tu casa cuando vas allá con tu esposo o tu esposa y se salen los ajos y las cebollas por la boca para no decir las palabras bendito sea el nombre del Señor entonces usted está viviendo una doble vida usted es una oveja en la iglesia pero usted es un lobo o una loba en su casa bendito sea el nombre del Señor y eso es un ejemplo de que no podemos vivir entre dos aguas una fuente no puede dar agua salada y dulce a la misma vez alábalo bendito sea el nombre del Señor o sea si usted es creyente usted tiene que vivir una vida piadosa delante de Dios usted tiene que vivir como un creyente de acuerdo a esa palabra y no estoy diciendo que somos perfectos porque aún la palabra dice que aquel que comenzó la obra la buena obra en nosotros nosotros somos la buena obra de Cristo la perfeccionará mire bien la palabra la perfeccionará futuro hasta el día de Jesucristo o sea que usted y yo vamos en un proceso usted y yo vamos en un en una en una vida de crecimiento nadie es perfecto pero vamos camino a esa perfección porque él quiere crear la estatura la estatura en nosotros y el carácter de Cristo en nuestras vidas y cuando estoy hablando del carácter el carácter que tenemos muchas veces nosotros en nuestras vidas no es compatible con el carácter de Cristo porque Cristo era humilde Cristo amaba Dios es amor y muchas veces nosotros no somos compatibles con eso y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude mire hermano la misma palabra nos enseña que vengamos adelante a la presencia del Señor con corazones sinceros tú sabes lo más que le molesta a nuestro Dios y yo lo aprendí a cuando usted va al aposento a su aposento a orar donde usted habla con Dios y usted trate de engañar a Dios mientras usted ora usted tiene que venir con un corazón sincero ¿a qué me estoy refiriendo hermano? que cuando usted venga a orar usted sea honesto con el que todo lo sabe con el Dios omnisciente con el Dios omnisciente presente que está en todo lugar que te vio todo lo que tú hiciste aunque tu pastor no te vio alaba lo que él vive aunque tu hermano no te vio Dios vio lo que tú hiciste tú estás caminando por las puertas anchas tú estás caminando por ese camino espacioso que te lleva a la muerte a la perdición bendito sea el nombre del Señor cuando usted venga a la presencia de Dios usted diga mira hermano yo he ido a la presencia de Dios y le digo Señor sé que te fallé sé que pequé Señor porque si aquí alguien me dice a mí que no es pecador le está mintiendo Aleluya sea tu hombre mentiroso solo Dios es veraz alaba lo que él vive dice la palabra Aleluya ¿ves? y si usted me dice a mí que usted no le falla a Dios aunque sea con un pensamiento usted es un mentiroso usted está ya pecando al frente mío en su pensamiento porque todos fallamos hermano usted me ve a mí aquí yo no tengo alas yo no soy un ángel yo no vuelo yo fallo lo importante de que usted cuando falle se arrepienta con un corazón sincero y contristo y humillado que Dios no lo despreciará hermano Dios conoce la condición que el cual tú y yo fuimos hechos usted y yo somos polvo usted y yo fuimos polvo usted sabe lo que es polvo el residuo de la tierra alaba lo que él vive Aleluya entonces Dios reconoce que usted y yo somos pecadores porque usted cree que él tuvo que enviar a su hijo como el plan de la salvación del hombre y de este mundo para que él sea el camino que estamos hablando ese camino a la vida eterna porque Dios sabe que ninguno de los sacrificios que se hacían de animales podía quitar el pecado ningún hombre podía quitar el pecado no había nadie quien pudiera quitar el pecado no había nadie bendito sea el nombre del Señor que pudiera reconciliarnos con Dios nada más que Jesús por eso es que él fue el plan perfecto para la humanidad por eso es que Jesús tuvo que despojarse y venir aquí a ser abofeteado a ser escupido a que le meciaran la barba usted cree que fue fácil para Jesús Jesús lloró en Gesemaní y dijo padre demostró su humanidad porque él andaba en un cuerpo humano padre si es posible pase de mí esta copa pero entró el espiritual alaba lo que él vive donde están esos espirituales gloria a Dios y dijo padre pero que no sea mi voluntad sino la tuya él se resignó y en esta noche tú hermano que me estás escuchando oh gloria a Dios que a lo mejor cargas una Biblia pero estás viviendo entre dos aguas se te está haciendo tarde la trompeta puede sonar ahora mismo usted tiene que recapacitar oh gloria a Dios bendito sea el nombre de Jesús usted tiene que recapacitar la trompeta puede sonar en este momento y usted quedarse usted no puede seguir jugando porque Dios no va a ser burlado en el mismo Apocalipsis capítulo 3 cuando se le estaba hablando a la iglesia al ángel de la iglesia de la odisea Cristo hablándole a Juan bendito sea el nombre del Señor revelándole todo esto a Juan que dijo que el tibio por cuanto no eres frío ni caliente y eres tibio te vomitaré de mi boca usted sabe lo que significa eso hermano cuando usted devuelve cuando usted vomita por su boca usted está expulsando algo de donde de su cuerpo y quien es el cuerpo de Cristo alábalo que él vive la iglesia o sea que en el día del arrebatamiento en el día cuando suene esa trompeta si usted está en una condición tibia él te va a vomitar de su cuerpo de su iglesia él te dejará y se llevará a su iglesia santa pura y sin mancha y sin arrugas no es fácil hermano pero se puede no es fácil hermano pero se puede por eso es que es importante seguir orando y pidiéndole al Señor y usted amigo que me esté escuchando que no tiene a Cristo en su vida que no le ha servido al Señor que no le sirve al Señor o tú que estás apartado recapacita Dios quiere que tú vuelvas bendito sea el nombre del Señor y tu amigo acéptalo dale la oportunidad es posible que no le hayas dado la oportunidad al Señor y a lo mejor estás diciendo yo no quiero has tratado le has dado esa oportunidad a él que él trabaje en tu vida trátalo hermano oh gloria a Dios bendito sea el nombre de Jesús mira hermano yo quiero ir a la segunda de Timoteo rapidito sé que el tiempo corre bendito sea el nombre del Señor yo no tengo prisa yo estoy aquí dispuesto a hablar la palabra de Dios por tres horas si me deja oh gloria a Dios cuánto puedes decir amén aleluya aleluya porque ahí donde está tu tesoro está tu corazón y mi tesoro está en esta palabra mi tesoro está en Cristo por tanto a mí me gusta hablar de Dios por tanto a mí me gusta ir a la iglesia y alabar a Dios aleluya porque ahí donde está tu tesoro quién es tu tesoro los bienes materiales o esta palabra hermosa que te va a llevar por ese camino estrecho a la vida eterna alaba lo que él vive por eso es que los espirituales siempre buscan hablar de Dios buscan hablar de la palabra a mí me llena de gozo de alegría me encanta hablar de la palabra me enseña nos incluye mira mira segunda segunda de Timoteo capítulo 3 el apóstol Pablo hablándole a Timoteo oh gloria a Dios que en estos tiempos que estamos viviendo vendrían hombres con un tipo de carácter oh gloria a Dios y que nos y que evitáramos estar cerca de estos de estos hombres bendito sea el nombre del Señor y que evitáramos ser uno de ellos también oh gloria a Dios porque no es tan solo mantenerse separado sino evitar ser uno de ellos que dice la palabra si la mano te es ocasión de que de caer amén pórtatela pórtatela es mejor entrar al reino de los cielos sin una mano que entrar completo a las pailas del infierno alaba lo que él vive eso es la Biblia esa es la palabra ahora que está simbolizando esa mano porque también habla del ojo quítatelo que está simbolizando la mano pues mira esa mano puede ser algo que te está obstruyendo en el camino algo que te está separando de Dios algo que está haciendo que se conquiste el Espíritu Santo en tu vida una persona puede ser un familiar puede ser un trabajo alaba lo que él vive aleluya porque cuando Dios pide Dios va a pedir y por cuanto nosotros somos ciertos nosotros tenemos que obedecer eso puede ser cualquier cosa que pueda obstruir la relación entre usted y Dios y es que está diciendo pórtatela quítatela para que puedas entrar es mejor que entres manco al reino de los cielos que con una mano completa y que vaya al infierno todo lo que es de obstáculo mire los carácteres y mire los tipos de hombres que están en estos tiempos hermano y usted se va a relacionar con esto porque esto se está viendo ya hermano que Pablo le dijo a Timoteo evita esto y evita ser uno de ellos capítulo 3 versículo 1 mire lo que dice también debe saber esto que en los postreros días estos son los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habá hombres aquí vienen amadores de sí mismos sí mismos avaros vanagloriosos que buscan su propia gloria y no darle la gloria a Dios alaban los que él vive soberbios blasfemos desobedientes esa es la mayor el desobediente no entra al reino de los cielos desobedientes a los padres ingratos que no tienen gratitud impíos gloria a Dios sin afecto natural implacables calumneadores que hablan de mentiras acusan a otros con falsedades intemperantes que tienen un temperamento iracundo alaban los que él vive aleluya crueles que le gusta la crueldad aborrecedores de lo bueno le gusta todo lo malo a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo lo dice la Biblia gloria a Dios aleluya más mira amadores de los deleites más que de Dios ¿eh? que tendrán apariencia alabanos y mire mire bien mire lo que dice que tendrán apariencia de piedad estos están dentro de las congregaciones muchas veces por eso usted tiene que tener cuidado ¿ok? pero negarán la eficacia de ella y mira como le dice a estos evita y muchas veces va a haber gente aún aún porque aquí implica gente afuera en el mundo pero implica gente también dentro de las congregaciones si usted si usted ve un hermano que se le acerca a usted hablar mal de su pastor hablar mal de otro hermano eso es murmuración usted tiene que evitar a esa persona usted no puede ser partícipe de los pecados ajenos usted usted tiene que evitar estas personas hermano porque los van a llevar a la perdición porque tanto es pecador el que habla como el que escucha aleluya bendito sea el nombre del señor todo aquel que lo incita a hacer lo malo usted tiene que apartarse de él porque eso va a ser un impedimento un obstáculo para que usted pueda entrar al reino de los cielos pero sin embargo la palabra no se enseña el mismo apóstol pablo en gálatas capítulo 5 vamos a buscarlo que ya estamos terminando bendito sea el nombre del señor usted puede seguir alabándolo gálatas capítulo 5 gloria al que vive bendito sea el nombre del señor desde el versículo 19 hasta el 23 déjame buscarlo por aquí gloria a dios aleluya usted puede alabarlo mientras yo gloria a dios hay tantas palabras bendito sea el nombre del señor aleluya gálatas 5 versículo 19 amén gloria a dios al 23 tú quieres leerlo a ver léelo con gálatas gálatas capítulo 5 versículo 19 al 23 porque aquí va a hablar cuáles son las obras infructuosas de la carne o sea los deseos que están en la carne pero también nos va a hablar sobre el fruto del espíritu santo y ese fruto es el que usted y yo debemos de llevar en estos caminos si usted es un creyente si usted es un seguidor de cristo este fruto nosotros debemos llevarlo y ese es el fruto que desde el versículo 22 en adelante termina el apóstol pablo hablando así que primero va a ver del versículo 19 al 20 al 21 todo lo que le va a prevenir a usted que entre al reino de los cielos así que apunte porque esto es importante hermano pero después pablo termina con el fruto el fruto del espíritu santo que son nueve dale la palabra hermano aleluya y manifestai manifestai son las obras manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia laxivia idolatría enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de dios alaba quedo claro verdad que si el que practica tales cosas no heredará el reino de dios de dios todas esas cosas hermano entonces esta palabra que el hermano acaba de leer hasta el versículo 21 dame un segundo a ver esta palabra es para que usted se identifique con cual de esas cosas usted está practicando porque para eso está la palabra hermano para nuestra enseñanza la palabra no está ahí solo para leerla o predicársela a otro la palabra está para primero administrárnosla a nosotros y después nosotros le exhortamos a los demás porque que pasa yo no puedo predicarle algo a usted que yo no practico entonces sería un hipócrita porque hipócrita es el que te dice que haga algo y no lo hace que hacían los fariseos y los escribas hipócritas por eso Jesús le dijo ustedes son sepulcros branqueados ustedes están bien lindos por fuera pero por dentro están llenos de huesos de muertos alaba lo que él vive porque ellos aparentaban una cosa pero vivían otra no la practicaban entonces hay personas que le ponen un yugo a otro que ellos mismos no cargan eso es ser hipócrita por eso es que esta palabra es para nuestra enseñanza hermano si usted quiere conocer algo usted quiere saber si usted está mal venga al espejo no vaya al espejo de su casa la biblia la palabra del señor es un símbolo de espejo cuando usted iba al tabernáculo allá en el desierto el tabernáculo de velar que estaba en medio del desierto de las doce tribus de israel dice que estaba el altar del sacrificio donde se sacrecían los sacrificios a jehová luego el sacerdote de ahí iba a un lugar llamado el labacro ese labacro era una fuente de agua y al fondo de esa fuente de agua tenía un espejo entonces esto tipifica porque esto es tipología tipifica el agua el espíritu santo y el espejo es la palabra ¿qué hacía el sacerdote? se miraba en ese espejo que estaba en el fondo de esa vasija perdón vasija de esa vasija redonda y había agua entonces ahí él se limpiaba ¿qué? él se miraba y ¿qué podía mirarse las impurezas? ¿ves? porque porque él tenía que limpiarse antes de entrar al lugar santo y luego al lugar santísimo entonces él se miraba en ese labacro en ese espejo y se limpiaba con el agua del espíritu santo alaba lo que él vive ¿ves? entonces la palabra es tipología de espejo mire usted sabe cuándo fue que yo vine a conocerme realmente después de tantos años cuando vine a leer esta palabra cuando yo leí esta palabra fue cuando yo vine a saber verdaderamente que estaba mal verdaderamente que yo hacía muchas cosas malas en mi vida aquí es que tú te vas a conocer aquí es que tú te vas a encontrar verdaderamente quiénes somos nosotros porque esta palabra me enseñó a mí me dijo wow de verdad eso era malo y yo lo hacía y por eso es que la palabra misma dice que está está puesta ahí ¿para qué? para nuestra propia enseñanza el mismo apóstol Pablo se lo enseñó en segunda de Timotón capítulo 3 que estábamos leyéndolo ahora mismo la palabra está para instruir para redarguir es para nuestra enseñanza entonces esto es importante leerlo ¿sabes por qué? porque aquí es que tú y yo nos vamos a identificar qué cosas de esta nosotros estamos practicando y tenemos que trabajar con esas cosas por ejemplo las contiendas usted no me diga a mí que usted no ha tenido una contienda y hay gente que es contenciosa que todo el tiempo le gusta discutir con los demás esas personas no heredarán el reino de los cielos entonces ¿qué dice esto hermano? que usted tiene que empezar a actuar como una persona con mansedumbre uno de los frutos que el hermano va de él a continuación ¿ves? aleluya si usted es una persona que le gusta siempre estar en discusiones ¿qué dice Hebreos 12-14? que lo leí temprano buscar la paz con todos no con el que usted le desea buscar la paz no con el que a ti te agrada con todos ahí incluye sus enemigos todos buscar la paz y la santidad ¿ves? sin la cual nadie ¿verdad el Señor? aleluya usted tiene que andar en paz usted no puede ser un iracundo usted no puede ser un contencioso ¿ves? y ese es uno de ellos hermano ¿ves? pleito celo ¿cuánta gente no hay celosa? ¿cuánta gente no cela al hermano porque venga un hermano que Dios lo está usando y lo está levantando y entra el celo y comienza a blasfemar y posiblemente hasta calumniar que es otra más que no te va a dejar entrar al reino de los cielos ¿ves hermano? entonces estas cosas nosotros tenemos que ser muy realistas con ellas y tenemos que examinarnos a través de esta palabra a ver cuál de estas cosas están todavía en nuestras vidas y tenemos que pedirle a Dios si usted no puede si usted no puede lucharla por sí mismo usted tiene que pedirle a Dios porque aquí quien nos va a limpiar es el Espíritu Santo aquí quien nos va a ayudar es Cristo usted tiene que hablar con Dios mire hermano hubieron cosas que yo no podía que yo seguía y yo sabía y no podía seguir engañando y yo dije Señor no puedo no puedo darte algo que no tengo dámelo por favor enséñame a amar como tú amas enséñame Señor a no ser iracundo enséñame a estar en paz con todo usted tiene que ser honesto delante de Dios porque Dios está ahí para ayudarte para eso está Él Él camina contigo en ese camino y mientras Él camina contigo agarrado de la mano te va enseñando te va instruyendo Él te va limpiando Él te va preparando por la estatura de Él bendito sea el nombre del Señor oh gloria a Dios para que tú puedas entrar por eso es que separados de mí dijo Él nada podéis hacer sin Cristo usted y yo no vamos a ver la salvación sin Cristo usted y yo no vamos a poder sacarle estas cosas de nuestra vida usted necesita Cristo en su vida mira y mira mira lo que dice aquí borrachera alaba lo que Él vive envidias homicidios y homicidios no es tan solo el que mata el cuerpo hay gente que son homicidas por la boca alaba lo que Él vive eso lo dice la palabra porque usted ¿sabe quién es un homicida verbal en la Biblia? cuando usted le dice a algún hermano que lo hiere y lo hace apartarse de los caminos del Señor eso es un homicida el homicida no es solo el que mata el cuerpo con un arma o con un machete o con lo que sea homicida es aquel aquel que hiere a otra persona con su palabra y lo hace que se aparte usted sabe que usted tiene que tener cuidado hermano un consejo como usted le expresa hacia los demás usted sabe por qué porque usted no sabe lo que le costó a Cristo usted sabe lo que le costó a Cristo esa alma esa vida Él murió por esa persona Él murió por ti Él murió por mí bendito sea el nombre del Señor alabado sea el nombre del Señor a ver puede continuar del versículo 22 aleluya el fruto del Espíritu dice más el fruto del Espíritu es amor coso paz paciencia benignidad bondad fe 23 mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley amén más el fruto del Espíritu del Espíritu Santo porque está con E mayúscula es el Espíritu hablando del Espíritu de Dios ok es amor Dios es amor primera de Juan capítulo 4 Dios es amor usted no puede decir que ama a Dios si usted odia a su hermano el mismo Juan dijo como el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano el tal es mentiroso porque quien ha visto a Dios usted no ha visto a Dios yo no he visto a Dios por tanto para usted poder amar a Dios usted tiene que amar a su prójimo que dice amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo eso es amar a Dios amar a Dios es seguir su palabra y guardarla amar a Dios es amar tu prójimo bendito sea el nombre del Señor mira mira que más dice gozo usted tiene que estar gozoso hermano si usted es una persona que está triste todo el tiempo porque no mire escúcheme bien ok no es que no vamos a estar tristes nuestra humanidad vamos a estar tristes en nuestra humanidad nos vamos a sentir afligidos en el mundo tendréis aflicción pero confiar yo he vencido al mundo vamos a tener aflicciones nos vamos a sentir tristes porque es nuestra humanidad pero usted no puede estar triste todo el tiempo eso es algo temporero mientras la prueba persiste una vez la prueba usted la pasa y se va usted vuelve a sentir gozo usted no puede estar triste todo el tiempo usted no puede estar como dice el pastor con la cara como un limón ¿me entiendes? arrugado todo el tiempo usted tiene que demostrar que Cristo vive en usted ¿me entiendes? porque Cristo es paz Cristo es gozo Cristo no es tristeza todo el tiempo bendito sea el nombre del Señor mira lo que dice paz que dijo el apóstol Pablo y la paz de Dios el hermanito estaba hablando temprano y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús es Dios quien da esa paz por eso es que usted no puede estar todo el tiempo triste porque algo está pasando entonces usted ha contristado al Espíritu Santo ¿qué dice Pablo? en la palabra ¿qué dice? y no contristeis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención cuando usted contrista al Espíritu Santo es porque usted tiene un pie dentro de la iglesia y otra afuera usted está siendo tibio usted está practicando usted está en dos aguas y el Espíritu Santo es contristado y cuando ese Espíritu se va que es el Espíritu de Dios que trae el gozo y la paz a su vida ahí usted va a comenzar a sentirse triste ahí usted va a comenzar a perder su paz de continuo porque lo que te da la paz ya no está en ti por lo cual fuiste sellado por eso no lo contristes no hagas que se vaya de ti nosotros necesitamos ese Espíritu Santo por la cual estamos siendo guiados en estos momentos mientras estamos aquí el mismo Espíritu Santo que guió a Jesús y lo llevó a un desierto a ser tentado por Satanás el mismo que lo guió que le dio la fortaleza que le dio la fuerza que lo ayudó a resignarse a ir a una cruz a morir por ti por mí ese es el mismo Espíritu Santo que ustedes y yo tenemos que mantener dentro de nosotros pero como se mantiene ese Espíritu Santo no practicando la maldad no practicando lo que va en contra de esta palabra y mire que más dice paciencia hay que ser paciente en un tiempo yo no tenía paciencia y me desesperaba por todo hay que aprender a ser paciente hermano estos caminos hay que esperar nosotros tenemos que esperar en Dios hay que tener paciencia benignidad bondad ser bondadoso darle el que necesita no con ningún interés de dar de recibir algo sino dar porque verdaderamente tú amas dar porque verdaderamente Cristo vive en ti y Cristo se desprendió por los demás se dio a sí mismo dio su vida imagínese que más o sea que cuando usted ve a alguien que necesita de pan dele dele hermano porque eso es bíblico bendito sea el nombre del Señor y la fe si usted no cree sin fe es imposible agradar a Dios eso lo dice todo la palabra usted no tiene fe usted no cree es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve si usted no cree usted no puede agradar a Dios usted está chacho en el camino ancho bendito sea el nombre del Señor mansedumbre ahí está usted tiene que ser manso manso a usted le dicen algo debe ser tranquilo porque usted tiene quien lo defienda ahora ya usted no se defiende ya yo no me defiendo ahora yo tengo uno que me defiende por eso es que dice la palabra en Isaías capítulo 53 que dice que dice el profeta Isaías ve que él fue le maciaron la barba lo abofetearon ve él recibió el castigo de vuestra barba fue sobre él pero dice que mira como cordero fue llevado el matadero mas su boca no abrió él no se defendió dice su boca no abrió manso como la oveja yo siento la presencia de Dios hay un silbo apacible ahora mismo y se siente la presencia de Dios y yo sé que esta palabra te está ministrando hermano y esa es la intención que cuando tú estés a solas con Dios que capacite y que y que y que sea honesto contigo mismo bendito sea el nombre del Señor templanza contra tales cosas no hay ley porque son las del espíritu contra tales cosas no hay ley gloria a Dios así que hermano bendito sea el nombre del Señor sé que llevamos mucho tiempo aquí hablando de la palabra podemos seguir hablando muchas 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 cosas más hermano no terminaríamos mira todavía yo tengo versículos aquí y apuntes que todavía vamos a tener que dejar para otra actuación porque yo sé que el tiempo avanza bendito sea el nombre del Señor y yo sé que ustedes tienen que hacer cosas hermano pero mira que nuestra obediencia voy a terminar con segunda de tesalonicense capítulo 1 5 al 9 mira lo que dice bendito sea el nombre del Señor pero nuestra obediencia es la parte esencial o más importante para nosotros mira lo que dice aquí vamos a buscarlo primera de tesalonicense capítulo 5 perdón estaba leyendo una cita bíblica que no era aleluya estas cosas pasan gloria a Dios gloria a Dios primera de tesalonicense capítulo 5 23 hablábamos temprano que la voluntad de Dios el deseo de Dios es vuestra santificación es que usted y yo nos apartemos de todo mal cuando usted se aparta de todo mal usted comienza a andar en el camino de la puerta el camino angosto cual es la puerta estrecha ese camino es Cristo y mira lo que dice el versículo 23 de primera de tesalonicense capítulo 5 dice y el mismo Dios de paz ahí está el Dios de paz os santifique él él nos santifica os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu que no se ve espíritu que no se ve por dentro alma no se ve por dentro y cuerpo que se ve por fuera sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo fiel es el que os llama el cual también lo hará aleluya tenemos que seguir luchando por vuestra santificación tenemos que seguir apartándonos de todo aquello que nos separa del amor de Dios que nos separa que crea una barrera entre Dios y nosotros tenemos que ir despojándonos de todas estas cosas hermanos es una vida de limpieza interna y por fuera externa una vida que agrade a Dios es una vida de santidad bendito sea el nombre del Señor que Dios le bendiga a cada uno en esta hora que se ha hecho el esfuerzo de conectarse con nosotros bendito sea el nombre de Jesús yo sé que hay una persona que está pidiendo oración Darcy Mateo por favor oración para Humberto con cáncer y hijos rey y Chris liberación New York gracias NYC New York City aleluya bendito sea el nombre del Señor en esta hora vamos a hacer una oración vamos a orar por sanidad bendito sea el nombre del Señor porque el Dios que nosotros le servimos un Dios poderoso bendito sea el nombre del Señor Dios que liberta vamos a pedir por liberación por estas personas Padre en el nombre de Jesús de Nazaret en esta hora le presentamos a esta persona Humberto bendito sea el nombre del Señor que se encuentra con cáncer en esta hora bendito sea el nombre de Jesús sabemos que tú tienes el poder sanador el poder de sanar bendito sea el nombre del Señor de toda enfermedad oh gloria a Dios nada es imposible para ti mi Dios sabemos que también tú eres el Dios que liberta que rompe cadenas y ataduras Señor mira Chris y mira Rey bendito sea el nombre del Señor oh gloria a Dios para que sean liberados oh gloria a Dios para que sean enclavados con tu sangre Padre amado la sangre que nos liberta que nos redime que nos sanó oh gloria a Dios que nos transforma Padre amado en esta hora te pedimos por ello Señor oh gloria a Dios mira todo aquel Señor Padre amado en esta hora que necesita de ti Padre amado que está con los brazos caídos Padre amado oh gloria te pedimos en esta hora que tú le des el ánimo y voz y la paz oh gloria a Dios al que no la tiene Padre amado que seas tú tocándolos en esta hora ministrándolos Padre amado en esta hora gracias te damos por cada uno de ellos Padre amado bendito sea el nombre del Señor en el nombre de Jesús te pedimos esta cruz Padre amén bendito sea el nombre del Señor gloria a Dios oh gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor gloria a Dios así que le damos las gracias bendito sea el nombre del Señor puede dejar su comentario en el inbox bendito sea el nombre de Jesús y podemos seguir orando mientras estemos acá en nuestros hogares en el hermano Abel Contreras allá en Honduras le damos las gracias por invitarme gloria a Dios poner la palabra bendito sea el nombre del Señor vinimos a hablar de la palabra del Señor vinimos a incluirnos oh gloria a Dios no vinimos a hacer un show no vinimos a hacer nada para ser nosotros mismos eso no es lo que le agrada el Señor bendito sea el nombre del Señor lo que le agrada a Dios es que estemos todos juntos como hermanos hablando de su palabra oh gloria a Dios siendo llenos de su palabra para nuestra propia para nuestro propio beneficio hermano una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que Dios va a seguir siendo Dios sin ti o sin mí falle o le siga sigue Dios sigue sentado en su trono o sea que el beneficio aquí es para nosotros bendito sea el nombre del Señor el que usted le siga a Cristo es para beneficio suyo y mío el que usted le sirva al Señor es para beneficio suyo y mío bendito sea el nombre del Señor oh gloria a Dios que usted sea parte del pecado es para beneficio tuyo y mío porque Dios va a seguir siendo Dios y él está sentado en su santo trono bendito sea el nombre del Señor oh gloria a Dios tenemos que entender eso oh gloria a Dios que esta palabra nos fue dada para que nosotros obtengamos la vida eterna bendito sea el nombre del Señor y que nosotros cada día la estudiemos y la escudriñemos oh gloria a Dios para así conocernos a nosotros mismos y que vayamos sinceramente delante de la presencia del Señor oh gloria a Dios y le entreguemos esas áreas que no podemos vencer por nosotros mismos oh gloria a Dios porque esto no es por nuestras propias fuerzas sino es por el poder de Dios alabado sea el nombre de Jesús así que si hay un alma oh gloria a Dios que no le sirve al Señor oh gloria a Dios y desea servirle al Señor usted puede escribirlo en esta hora oh gloria a Dios nosotros podemos hacerle una oración si usted está apartado del Señor oh gloria a Dios y decide en esta hora reconciliarse con Dios está más que bienvenido de ponerlo aquí en el Shant antes que cerremos y podemos hacer una oración bendito sea el nombre del Señor oh gloria a Dios ha sido más que un placer para mí estar aquí predicando la palabra del Señor con mi hermano Abel Contreras gracias que Dios bendiga a su familia y Dios bendiga a cada uno de los que se ha conectado ahí está mi hermana Daisy gloria a Dios acá está en su oído mi hermana de nuestra congregación Daisy mi hermano José Santiago Cosme de Puerto Rico mi amigo oh gloria a Dios de la niñez gloria a Dios está ahí Dios te bendiga mucho a ti y a tu familia gloria a Dios y aquí voy a dejar a mi hermano Abel Contreras para que cierre en esta hora gloria a Dios ha sido una bendición compartir la palabra sé que muchas personas han recibido este mensaje poderoso y es algo maravilloso y quiero decir a la hermana Darcy Mateo que Dios verdad hará la obra amén para la obra y solo es de creer y tener fe en el poderoso que para él no hay nada imposible él no conoce él no conoce derrota él no conoce nada que no puede hacer él lo puede hacer todo amén y para cerrar solo quiero leer en Juan 19 para el tema que estuvimos hablando dice yo soy la ta dice Jesús el que por mí entrares será salvo y entrará y saldrá y hallará dice pastos amén pastos la verdad que es bendición amén así que ha sido un privilegio estar junto con el evangelista Rudy Prado en esta hora de Real en Pensilvania Estados Unidos ha sido una bendición y y gracias a todos los hermanos de aquí Honduras que se conectaron de igual manera los hermanos de allá de Estados Unidos que sea el Señor bendiciéndolos de una manera especial a todos gloria al Señor y esta no va a ser la primera ni la última estaremos siempre compartiendo la palabra sé que mi hermano está dispuesto verdad y y vamos a seguir hermanos predicándole la palabra a las almas que hay mucha necesidad en el mundo de personas que tienen que conocer a Cristo verdad y tienen que entrar a esa puerta que es la puerta estrecha donde nos lleva a a la vida eterna amén gloria a Dios mi hermano gloria a Dios así que pues vamos a hacer despedidos ya que no hay nadie gloria en esta hora que ha puesto su petición pero póngala en el inbox y estaremos orando gloria a Dios por usted gloria a Dios y su familia así que vamos a ser despedidos en esta hora verdad gloria a Dios de esta transmisión sin verdad una oración al Padre al Hijo y al Espíritu Santo aleluya por darnos la oportunidad en esta hora de poder velar predicar su palabra gloria a Dios Padre en el nombre de Jesús de Nazaret te damos la gloria y la honra Señor te damos gracias Padre en esta hora porque nos permitiste Señor estar por estos medios Señor exponiendo tu palabra le pedimos Señor que tú bendiga a cada uno que se conectó por medio de esta transmisión Señor escuchar tu palabra hacer lleno de la palabra de vida Padre amado la palabra que nos transforma que nos liberta gloria a Dios la palabra que nos trae sanidad al alma bendito sea el nombre de Jesús la palabra que nos lleva a la vida eterna bendito sea el nombre del Señor en esta hora te pedimos Señor por esta familia que entrena gloria a Dios por tu hermano a él y su esposa amada y su niña Padre amado que tú le continúes bendiciendo ya que han sido una bendición un canal de conexión con gloria a Dios entre Estados Unidos y este país de Honduras Padre amado gracias te damos por la oportunidad Señor a ti la gloria hacemos para ti para que tú seas reverenciado con gloria a Dios para que sea tu gloria y tu honra para ti Señor no es de nosotros sino aquí Padre amado para que todos te puedan ver con gloria a Dios por medio de la palabra por medio de lo que nosotros estamos haciendo en tu niña Padre amado gracias te damos en esta hora Padre bendice a nuestras familias en el nombre de Jesús de Nazaret nos despedimos de este lugar de esta transmisión pero nunca de tu presencia en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo amén y amén que Dios les bendiga a todos en esta hora Dios te bendiga a ver gloria a Dios que Dios bendiga será hasta la próxima estaremos anunciando un estudio bíblico con gloria a Dios vamos a ver si podemos usar otros medios como Zoom y Room donde pueden estar las personas ahí usando su cámara y los podemos ver unos a los otros ahí y hacemos estudios bíblicos y conversamos de la palabra y usted si tiene una pregunta la puede hacer y va a ser bastante interesante pero siga orando y pidiéndole al Señor seguimos trabajando hermanos seguimos trabajando Dios puso esto en nuestros corazones y estamos haciéndolo para que los hermanitos puedan conectarse aquel que quiera aprender la palabra del Señor y aquel que quiera estar interesado en darle una oportunidad a nuestro Señor Jesucristo que sin Él nada podemos hacer y que solamente iremos al Padre por medio de Él bendito sea el nombre del Señor así que Dios les bendiga Dios te bendiga a ver será hasta la próxima Shalom gracias